Soy Alexia Brown, abogada. Me recibí en la Universidad de Itela a fines de año 2012. La universidad, como estudiante, me dio la posibilidad, además de tener acceso full time a los profesores, de trabajar como asistente de investigación para Eduardo Baestrochi. Colaboré en la redacción del Tratado de Derecho Constitucional Tributario, un poleo publicado por la ley en el año 2013. Por otro lado, como estudiante y luego como graduada, la Itela fue una plataforma para el desarrollo del taller universitario pro bono, un taller que promueve el trabajo pro bono entre los estudiantes y abogacía, y que fue creado en colaboración con otros tres estudiantes de la carrera. Finalmente, gracias a la educación recibida y al apoyo y colaboración de los profesores y los directores de la carrera, fui admitida en la Universidad de Colombia, donde estoy ahora filmando este video para realizar un LLM que comienza ahora en agosto. Creo que la Itela fue determinante para el desarrollo de mi carrera profesional y académica, y la unión que se formó con la comunidad continuó incluso después de la graduación y por mucho tiempo. Finalmente, quiero decirles que me encuentro a disposición para los estudiantes y para la comunidad para cualquier ayuda que puedan requerir, así como tantas veces me han ayudado.